Nuestro interés es fundamentalmente la programación y la prevención a través de la programación de la obesidad o el sinome metabólico. El término programación no es nuevo. Ya en los años 75, en Alemania, Dornes, en Berlín, comunicaba que estímulos metabólicos durante periodos críticos o sensibles del desarrollo pueden tener efectos o consecuencias a largo plazo sobre el organismo y la salud posterior. Pero no solo hace 30 años el doctor Dornes hablaba de esto, sino que también inclusive hablaba del papel que tiene el ambiente o estímulos metabólicos en la genética, en el genotipo. Ya hablaba en aquella época de cosas tan de moda hoy en día, la epigenética actual. Inclusive un poco antes ya se hablaba que en esta programación o en esta programación de desarrollo posterior, los alimentos, tanto macro como micronutrientes, tenían mucha importancia. Es decir, que el tamaño que pueden esperarse que alcancen animales desnutridos en diferentes estados de su desarrollo cuando son rehabilitados depende del estado de desarrollo que tenían cuando fueron sometidos a desnutrición. Esto, Widdowson, ¿qué hacía? Animales de experimentación pequeños los sometía a ayuno y él veía que según el momento del desarrollo que los sometía a ayuno, recuperaban o no el desarrollo posterior. De alguna manera estaba viendo que la nutrición estaba colaborando en la programación posterior, que es lo que se conoce como la early nutritional programming o programación nutricional precoz. Este término de programación yo creo que le será familiar a muchos el grupo de Lucas en Cambridge que popularizó un poco más el término. Bueno, él se dedicaba a alimentar prematuros y alimentar prematuros hace 20 años cuando realmente teníamos un poco de libertad para alimentarlos. Entonces, hoy en día sería imposible, pero a grupos de prematuros les daba más proteínas que a otro grupo de prematuros. Entonces, ha podido irlo siguiendo en el tiempo y ha visto que aquellos que recibían más proteínas, bueno, el desarrollo neurológico a los 10 años, entre 8 y 10 años, era mejor que aquellos que habían recibido menos proteínas. Pero también veía más tarde que aquellos que habían recibido más proteínas tenían más hipertensión o problemas cardiovasculares. Yo creo que, sin duda, Barker es el que más ha popularizado la programación y el efecto que tienen nutrientes en el desarrollo de la salud posterior. Inclusive se la conoce como la teoría de Barker, la teoría de programación. Él, de alguna manera, lo que ha venido a demostrar epidemiológicamente y con rango a veces de evidencia, que el peso al nacimiento, los niños que nacen bajo peso, a lo largo de su vida desarrollan enfermedades. Más enfermedades cardiovasculares, más síndrome metabólico. Lo que no está claro ahora hoy en día es si es porque nacen bajo peso o los primeros años de vida recuperan muy pronto su peso normal o ganan mucho de peso los primeros años de vida. O sea, que aquellos niños que fueron bajo peso y adquieren un peso adecuado muy rápido, los primeros dos años de vida, que es lo que se llama el catch-up, muy precoz, probablemente estos son los que, a la larga, hacen problemas metabólicos o problemas cardiovasculares. Por otro lado, tenemos que la obesidad es una epidemia global y nosotros, realmente, nuestro interés es esto y, sobre todo, nuestro interés es en la programación de la obesidad, en la prevención de la obesidad. Por supuesto que hay un tratamiento para la obesidad, pero revisiones sistemáticas de toda la forma de tratamiento de obesidad no dan resultados. O sea, el niño que yo diagnostico de obesidad puede darle un tratamiento, pero las complicaciones a largo plazo aparecerán. Entonces, sin duda, creemos que tenemos que aumentar nuestros recursos en la prevención. Sabemos, y esto es prácticamente también observaciones, pero con rango de evidencia, que un patrón de excesivo ganancia de peso los primeros años de vida, fundamentalmente los primeros dos años de vida, tienen un riesgo de obesidad posterior. Y de esto hay evidencias, hay observaciones clínicas claras, inclusive algunas observaciones de varios miles de pacientes. Por otro lado, tenemos que los niños alimentados con lactancia materna muestran menos ganancia de peso durante los primeros años de vida. Y también vemos, y con realmente, que es difícil de probar, porque, claro, la cuestión de obesidad es tan multifactorial, pero las revisiones sistemáticas actuales yo creo que nos muestran evidencia que la lactancia materna se ha asociado a una disminución del riesgo de obesidad. Probablemente este riesgo de obesidad, y visto, acumulativo en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, los niños que reciben más tiempo de lactancia materna están más protegidos. Inclusive en grandes series alemanas se ve que a la edad escolar, cuando entran estos niños que han recibido lactancia materna, aquellos que reciben lactancia materna durante seis meses tienen una protección del 20% en relación a los que no han recibido. Muy bien, ¿cuáles son los probables mecanismos protectores de la lactancia materna en la obesidad? Podría ser un diferente comportamiento que tenga el niño que hace lactancia materna, y realmente lo tiene. Un niño que hace lactancia materna toma más frecuentemente, la succión es mucho más enérgica, tiene mayor contacto con la madre y mayor contacto con el padre también, despierta o reconoce olores y sabores que luego probablemente condicionen algún tipo de alimentación determinada. Pero también es cierto que los que reciben lactancia materna, hay una diferencia en la composición de la leche que reciben, comparado con los que no reciben lactancia materna. Entonces, si vemos las fórmulas infantiles, ¿qué aportan las fórmulas infantiles en relación a la lactancia materna? Las fórmulas infantiles tienen una densidad calórica superior a la leche materna. También las fórmulas infantiles aportan entre el 10 y el 18% más de energía que la leche materna entre los 3 y los 12 meses. Y fundamentalmente, las fórmulas infantiles aportan entre el 50 y el 80% más de proteína por kilo que la leche materna. Y de esto hay observaciones, hay evidencia, observaciones en animales de experimentación, pero inclusive en observaciones clínicas, que el recibir mucha proteína durante los primeros, inclusive días de vida, aumenta la secreción de insulina y aumenta la IGF-1, y que esto podría ser responsable del mayor crecimiento a los dos años y, por supuesto, a mayor actividad hipogénica. Realmente, esta es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, es que aportes altos de proteínas en las fórmulas infantiles, en exceso a los requerimientos metabólicos, pueden predisponer a un aumento del riesgo de obesidad más tarde en la vida, que sería la early protein hipótesis. Muy bien, con esta hipótesis nos juntamos cinco grupos de cinco países diferentes, Alemania con un grupo de Múnich, Polonia un grupo de Varsovia, Italia un grupo de Milán, Bélgica un grupo de Bruselas y nosotros en Tarragona. Y solicitamos, a través del quinto programa Marco, en el año 2001, una ayuda, creamos este proyecto o este programa, el Child Obesity Program, y solicitamos a la Comunidad Económica Europea subvención para subvencionar esta hipótesis, para estudiar la hipótesis que antes comentaba. Pues lo aceptaron, nos subvencionaron, nos subvencionaron por tres años, pero luego los resultados preliminares eran bastante optimistas o bastante buenos y nos volvieron a subvencionar a través de este gran proyecto que es un gran consorcio, que es el de Early Nutritional Programming, el project que a través del sexto programa Marco, unidos a este consorcio, nos subvencionaron para continuar el seguimiento de los niños que vamos estudiando, hasta ahora, hasta el 2010. Pero como, luego comentaron los resultados, eran esperanzadores, en el séptimo programa Marco nos han vuelto a subvencionar, ahora, el año pasado, para continuar el seguimiento de los niños que estudiamos hasta el año 2013. Y esta última subvención es, no solo para estudiar el efecto de las proteínas en la obesidad, sino el efecto de las proteínas en el desarrollo neurológico también, que pueden tener las proteínas en los primeros momentos de la vida. Muy bien, nuestros objetivos, el objetivo primario es, sin ninguna duda, probar la influencia de las proteínas durante el primer año de vida, primer año en el crecimiento a los dos años, probar que el aporte de proteínas durante el primer año de vida predice riesgo de obesidad posterior, pero ya a los ocho años, porque claro, donde tenemos marcadores claros, objetivos de obesidad, y también valorar la influencia de las proteínas durante el primer año en el neurodesarrollo, a largo plazo a los ocho años. Como objetivos secundarios tenemos muchos, pero probablemente los más destacables son evaluar también las dietas complementarias tradicionales de cinco países diferentes, en marcadores antropométricos precoces, composición corporal, gasto energético, metabolismo proteico, función y tamaño renal, leptina y su proteína transportadora, investigar si hay algún parámetro bioquímico precoz, que es lo importante, se relaciona con marcadores antropométricos de obesidad, y también investigar el efecto del comportamiento, estatus económico, estado nutricional de la familia en el desarrollo de la obesidad. Nuestro estudio es este, o sea, nosotros reclutamos niños desde el momento del nacimiento, niños sanos, en los cuales hay una primera etapa del estudio, donde hay una intervención, que la intervención, tenemos un grupo de control de lactancia materna, porque la intervención es administrarle a los niños una leche que tiene más proteínas que otra leche, pero la cantidad de proteínas que les damos están dentro del rango aceptado por los diferentes organismos internacionales, o sea, nosotros administramos la fórmula que tiene baja proteína, está en el rango inferior de proteínas, de la aceptada, y la fórmula de alta proteína está en el rango superior. Este primer año de intervención, hemos terminado esta primera etapa, terminamos el reclutamiento de, nos habíamos propuesto alrededor de 1.200 niños, más unos 250 de lactancia materna, para desarrollar el primer objetivo. Hemos terminado, el reclutamiento terminó a finales de 2005, y los resultados que ya han sido publicados son los que comentaré ahora, que es al terminar el periodo de la primera etapa, pero ya estamos, por supuesto, en la segunda etapa, subvencionado por los otros dos proyectos europeos, en los cuales vamos a ver el efecto a largo plazo. Es, por supuesto, un estudio randomizado, doble ciego, con un grupo de control, y que, para tratar de desarrollar todos los objetivos, realmente se hace un seguimiento absolutamente estricto y riguroso. O sea, nosotros prácticamente visitamos cada mes a los niños, en los cuales se hacen no solo exámenes bioquímicos y de orina y antropométricos, sino de comportamiento, de registros alimentarios, de hábitos de vida, de actividad física, etc. La leche que administramos es esta, o sea, son leches que, como ven, son leches que tienen, aportan, las leches de los primeros meses, que aportan la misma cantidad de energía, aportan diferentes proteínas, pero el rango permitido, o sea, las proteínas que aportamos están entre el 7% del total de energía y el 11%, y también administramos una leche de seguimiento con diferentes proteínas hasta el primer año de vida, hasta terminar el primer año de vida. Bueno, lo que nosotros por el momento, lo que sí hemos demostrado, o podemos comentar, es el primer objetivo, que es qué pasa, que es la parte más importante del estudio, qué pasa con la administración de proteínas durante los primeros dos años de vida. Entonces, esto lo hemos publicado, está publicado en el American Journal of Clinical Nutrition de hace tres meses, lo pueden consultar si quieren, pero yo comentaré aquí la parte más importante. Recogimos, como digo, alrededor de mil y algo de niños. Al final de los dos años tenemos unas pérdidas un poco superiores a 20%, y esto hay que tener cuidado cuando las pérdidas, ya saben, superan el 30%. Decir que las pérdidas ocurrieron fundamentalmente los primeros tres meses del seguimiento, y que analizadas las pérdidas no hay diferencia entre un grupo y otro, de alta proteína y baja proteína. Son niños sanos, son niños normales, que es difícil hacer un seguimiento, un seguimiento tan estricto. Pero bueno, también para interpretar los resultados, tener en cuenta que los niños que entraron al estudio, que recibían, que por supuesto expresaban su voluntad de hacer lactancia artificial, podían entrar al estudio los primeros ocho semanas de vida. En cambio, los controles de lactancia materna son desde el momento del nacimiento. O sea, los resultados que van a ver de los de lactancia artificial, también tener en cuenta que estos niños, la mayoría de ellos, hicieron lactancia mixta durante las primeras semanas de vida. Muy bien, la verdad es que pudimos, la intervención fue una intervención con éxito, pudimos seleccionar dos poblaciones, y aquí ven que las dos poblaciones, tanto las que recibieron alta proteína como baja proteína, recibieron la misma cantidad de energía durante los dos primeros años. Pero en cambio, si vemos la cantidad de proteínas, vemos que el primer año, la población de alta proteína, el primer año recibió significativamente más proteínas que la población que recibió leche con menos proteínas. Y esto tiene aún más importancia porque en los cinco países que formamos partes, esta figura se dio igual. O sea que es un modelo, creemos que válido para interpretar los resultados. Los resultados, represento como el Z-score, relacionados con las curvas de las HOMS, publicadas en el 2008. Y vemos que, ¿qué ha pasado con la talla de estos niños durante los dos primeros años de vida? Tenemos, estos son lactancia materna, lactancia artificial con baja proteína, y lactancia artificial con alta proteína. Vemos que en lo que se refiere a la talla, no ha habido diferencias significativas. O sea, de alguna manera, esto también nos tranquiliza. O sea, recibir menos proteína, de la que estamos acostumbrados a dar, de alguna manera, no interfiere en la talla. Si vamos al peso, vemos que ya de los tres meses, aquellos que recibieron lactancia artificial con más proteína, tenían más peso. Que se mantuvo significativamente a los seis meses, a los doce meses, pero que no fue significativo a los veinticuatro meses. Si vemos el peso por la talla, o el índice de masa corporal, que nos habla más de composición corporal, nos habla más de grasa. Vemos que, a partir de los seis meses, los que recibieron más proteína, tenían más peso por talla, a los seis, a los doce, a los veinticuatro meses, al igual que el índice de masa corporal. Y esto es estadísticamente significativo. O sea, que de alguna manera, los niños que recibían más proteínas, tenían índice de masa corporal mayor, a los dos años. Bueno, esto voy a comentar ahora, está enviado, está siendo revisado para publicar, pero yo creo que es importante para interpretar estos resultados. ¿Qué tenemos del estudio hormonal hasta ahora? El estudio hormonal lo hicimos en niños de cuatro países, de Alemania, España, Bélgica y Polonia, en un número bastante importante. Estos son los números. ¿Y qué hemos encontrado? Algunos de los resultados. Si vemos los aminoácidos de cadena ramificada, vemos que los niños que recibieron más proteínas, tenían los totales aminoácidos de cadena ramificada, más elevados, que los que recibieron menos proteína. Pero luego, inclusive cada uno de ellos tenían más valina, más leucina, más isoleucina. ¿Y qué nos habla? Los aminoácidos de cadena ramificada, sabemos que son estimulantes fisiológicos de la insulina. O sea, que estos niños probablemente tenían mayor producción de insulina. Si vemos la glucosa y el péptido C en orina, vemos que aquellos que recibieron más proteína tenían glucosa en sangre significativamente menor que los que recibieron más proteína. Y el péptido C significativamente más alto en orina. Lo que nos está hablando también de que había mayor secreción de insulina en aquellos que recibían más proteína. Si vemos el eje IGF-1, vemos que la IGF-1 libre y la total estaba más alta significativamente en los que recibieron alta proteína. Inclusive, la IGF-1, la Banprotein 2, que de alguna manera está inhibida por la insulina, está más baja en los que recibieron más alta proteína. Muy bien. En cambio, los que recibieron alta proteína, la IGF-1 Banprotein 3, que está en relación a la liberación de IGF-1, estaba más alta aunque no significativamente. En relación a la composición corporal que estudiamos a través de agua doblemente marcada, que estudiamos en un grupo más pequeño de niños para interpretar estos resultados, encontramos que los niños que recibieron alta proteína tenían la cantidad de grasa, si vemos cantidad de grasa por metro cuadrado, la cantidad de grasa era 29% mayor que los de lactancia materna. En cambio, los que recibieron baja proteína tenían 19% más grasa que los que recibieron de lactancia materna. O sea, aparentemente, esto a los 6 meses de vida. Entonces, de alguna manera, esta hipótesis que manejamos podía ser cierta. Nuestras conclusiones son que es el primer ensayo clínico randomizado que muestra efectos significativos de la reducción del aporte proteico con las fórmulas infantiles en el peso, en el peso por la talla, el índice de masa corporal a los dos primeros años de vida, simulando los parámetros de crecimiento de la población alimentada con lactancia materna. Que aportes altos de proteínas con las fórmulas infantiles se asocien a niveles elevados de aminoácidos de cadena ramificada, aumento de la secreción de insulina y estimulación del eje IGF-1. Y que el aumento en el peso, peso por talla, el índice de masa corporal, los primeros dos años de vida, podría ser debido a un incremento de la secreción de insulina y de IGF-1. Y que estos aportes precoces altos de proteínas en el lactante se asocia a mayor adiposidad ya a los seis meses. Esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado y no quiero ser intrépido, pero hay algunas implicaciones, implicaciones que pueden ser importantes, que es el efecto de lactancia materna en la disminución del riesgo de sobrepeso y obesidad infantil puede ser conferido al menos en parte por el menor contenido proteico de la leche materna. Si esto se confirma en nuestro seguimiento posterior, estos resultados seguramente pueden tener un gran impacto en la preparación de las fórmulas infantiles para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.